Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús de Nazaret, por medio de la predicación de su siervo, Ricardo Claure Peñalosa. Son las 21 horas con 57 minutos, estamos en el auditorio de Pampajasi, 31 de mayo de 2014. Hermano, tu nombre completo, por favor. Muy buenas noches, que el Señor te bendiga. Buenas noches, hermana, me llamo Luis Miguel Samosanco. El Señor me ha tocado totalmente, nunca he sentido, ha sido lindo. Realmente agradezco a Dios que estoy aquí. He venido aquí solo por escuchar la palabra. Amén, hermano. ¿Alguna vez tú has faltado, a tus papás has contestado y la palabra ahora ha redarguido tu corazón, hermano? Sí, varias veces. Más antes, he contestado a mi papá, no les hacía caso y ahora me repienta de todo. Amén. Que el Señor te bendiga, bienvenido a este lugar y esperamos que el próximo sábado también estés en este lugar, por cuanto esta campaña es cada sábado para los jóvenes y adolescentes. Gracias, hermana. Voy a estar el otro sábado. Voy a venir con mi hermanito, más voy a estar viniendo. ¿Quieres invitar, tal vez, a aquellos que te están escuchando a través de la radio y en las naciones? Bueno, invitar a todos los jóvenes para que vengan a escuchar la palabra de Dios. Amén. Testimonios de amor y de poder del amor bendito de Jesús de Nazaret por medio de la predicación de su siervo, Ricardo Claure Peñalosa. Testimonios de amor modificación, señalando que Dios tengan un oroz concierto Конечно y saludo colonizado. Testimonios de amor y de poder del amor entre Dios. Testimonios de amor y de poder del amor bendito de Dios. Catimonios de amor y de que Dios te bendiga,